Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estábamos con Tigres contra Puebla Yo digo que sí y nunca fallo Así que pues el Tigres le ganó a... ¿Le ganó? A chinga, ¿le ganó a quién? No me acuerdo ¿El Tigre? ¿Cómo el Tigres? Ah sí, ya me acordé Empató contra el Cholos, un partido bien pincheabo Y pues el Puebla le ganó al Chivas Crayadas del mierda a la jara Bueno, como sea Arranca ahí el partido, la viene moviendo Nahuel Guzmán Joder, tocando para las dueñas Veo que haciéndola aquí, no hay porquería esta ¡Señón, Iñá! ¡Hijo! Eligió hacerlo la primera No, 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 ya empezaron mal Ya empezaron mal los de Tigres Y es que Puebla también Es un equipo... Rudo, atención Guiñá, 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 Guiñá... ¡Gol! De los Tigres André, Pierre, Chiñá Yo digo que sí Vamos a ver el golazo desde cerquita Dije cerquita Ándale Más o menos ahí es cerquita Para ellos es cerquita allí Ay, pinche cámara Cámara, güey Muéstrame una toma Ahí está Vamos a verla Vamos a ver la toma Genial Que sí fue un golazo, eh La verdad La verdad fue un golazo para mí Bien chingón Atención, viene Guiñá Guiñá, 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 Guiñá Guiñá, no, no, no La toca para Quiñones Esta la tiene Edu Vargas Está en... Guiñá Viconis Aguantando muy bien Tiene Tabor Rápidamente Osvaldito Martínez Tocano 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 rápidamente Pero no Javier aquí no la toca Viene Quiñones Moviendo a André, Pierre, Guiñá Esta puede ser Yo digo que sí Gol Gol de los Tigres Yo digo que son Tigres Y nunca fallo Pero ese gol no estaba tan chido Es como el otro Yo digo que A ver, atención Viene Eduardo Vargas Moviendo rápidamente ¡Que iba a ser un golazo! Iba a ser un pichigolazo Pero el palo lo evita No, es el palo No el jugador Bueno, dejémonos con mamadas Y arranca ya el partido Arranca ya la segunda parte Y empezamos mal Atención El árbitro se vistió de roja De rosa Muy, muy Como un joto Atención Guido Pizarro No me dan a un jugador Bueno, atención Guiñac Atención Atención Viene No me acuerdo si este güey Sigue aquí Pero viene Pero sí sé que seguía Ormeño Sí, sí me acuerdo que venía Ormeño Y Oswaldito Martínez Atención También recuerdo que venía Lalo Herrera Tocando para Ormeño Pero esta vez Pero esta vez Pues el gamer Ojo Es el gamer Pero en realidad El gamer es mi killer Güey Atención Guiñac Tocando Edu Vargas Rápidamente Golazo Gol Me la aplicaron Los hijos De su mama Me la aplicaron Los hijos De su madre Atención Viene Ormeño Tocando Tocando con este güey Que no me acuerdo Díganme en los comentarios Si ese güey ya se fue O sigue allí Atención Viene Néstor Tocando Tabó Atención Viene Lalo Herrera Tocando Ormeño Otra vez El Nahuel Hijo de su puta madre Se acabó el partido Yo digo que sí Espero que les sea bueno Como sea Muchas gracias por ver este video La verdad Me apoyaste mucho Y yo digo que sí Me apoyaste Y YOLO Así que pues Muchas gracias por ver este video Quedaron 3-0 Que hijos de su madre Les dejaré Mi nombre en Instagram Y el link En la descripción De TikTok Para que vayan a seguirme Y nos vemos Adiós